Buenos días a todos. Yo me uno a las felicitaciones y a los agradecimientos de todos mis antecesores por esta magnífica iniciativa de esta universidad y también el agradecimiento más profundo por la coordinación al profesor Fernando Caro. Me uno a Monse diciendo que realmente habrá que rezarle especialmente al santo Job para que le siga manteniendo la virtud de la paciencia, porque la tiene y mucha. Bien, yo vengo en representación de la Sociedad Española de Fitoterapia, que es una asociación para el desarrollo y estudio de las plantas medicinales y sus aplicaciones y que es una asociación que en este momento tiene entre sus miembros muchos farmacéuticos, bastantes médicos y otros profesionales de la salud, como son médicos y como son personas de enfermería y también veterinarios. Pero, sin embargo, es una sociedad que nació eminentemente de la farmacia. Tengo que decir que nació de las inquietudes de varios profesores de la Facultad de Farmacia de Barcelona, tanto de las cátedras de farmacognosia como de botánica y del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, que también lo represento y tendría que estar representado aquí, del cual soy vocal desde el año 1997 de plantas medicinales y homeopatía y que si no hubiera estado yo en esa situación, pues posiblemente no pertenecería ahora a la SEFIT. Y entonces, a nosotros nos preocupa la formación del farmacéutico en esta materia, en la fitoterapia, porque a veces, bueno, a veces pensamos que en realidad la fitoterapia a veces se considera un poquito, pues casi como la cenicienta, como la hermana pequeña. Es víctima de muchísimos mitos por parte de los usuarios, de los pacientes, que tienen aquel mito de si es natural, es bueno, y bueno, todos sabemos que la cicuta es una planta, es natural y mata. Y por el otro lado, pues otros mitos también de que en realidad, a veces por la falta de conocimiento, parece que se le tenga desde los profesionales de la salud más miedo y más respeto del que se debería… No, respeto hay que tenerle, pero miedo no. Y es siempre la falta de conocimiento la que lleva a que normalmente no se trate como se debiera de tratar. Pero, sin embargo, tenemos que tener en cuenta de que la fitoterapia está ahí, de que las plantas medicinales se utilizan y que se utilizan muchísimo en nuestro… Ya no voy a dar cifras de Europa ni del mundo, me centraré en España. En el último estudio que se hizo y que se publicó en 2008 por Infito, se vio que… Perdón, en 2008, en 2013, el que el 35% del global de los españoles utiliza las plantas medicinales y la fitoterapia para tratar sus problemas de salud. Y en un estudio que se había hecho en 2011 a través de 10 colegios de farmacéuticos de España, entre los que se encontraban el de Madrid y el de Barcelona, se vio que de entre los pacientes que acuden a nuestras oficinas de farmacia, más del 70% de los pacientes tomaban fitoterapia. En otros estudios que se han hecho dedicados ya a lo que es paciente polimedicado, uno de 2003, que se hizo en los cuatro colegios catalanes y luego otros posteriores que se han ido haciendo en otras autonomías, se ha visto, pues las cifras han sido muy parecidas, cerca del 42% de los pacientes polimedicados toman además plantas medicinales y la mitad de ellos lo hacen para el mismo problema de salud para el cual están siendo tratados. Claro, ¿qué sucede? Sucede que cuando vemos el marco europeo y el marco español dentro del marco europeo de la fitoterapia y vemos de qué manera consumen las plantas medicinales los pacientes, vemos que la automedicación prima sobre la prescripción. A nivel global europeo vemos que de prescripción solamente hay un 41%, es decir, que cerca del 50% es en automedicación. Pero si nos vamos ya a otros países, bueno, mientras Francia sí que tiene un nivel alto de prescripción o Alemania también o Reino Unido porque la fitoterapia ha seguido formando parte integrada de la labor por lo menos del farmacéutico y muchas veces también del médico y se considera una herramienta más a considerar dentro del arsenal farmacoterapéutico, no ha sido así en otros países, sobre todo en el área latina y vemos que en España, pues fíjense ustedes, en cuanto a lo que es prescripción es el 13%. Entonces, para nosotros como farmacéuticos tenemos, yo creo que tenemos una responsabilidad respecto al paciente porque cuando vemos este panorama y analizamos las cifras, vemos que por ejemplo de estas cifras en crónicos que yo les he comentado, un 18%, se ha visto que un 18% de estos enfermos crónicos están en riesgo de sufrir interacciones o contraindicaciones por un uso no racional de la fitoterapia. Y digo por un uso no racional de la fitoterapia porque la han utilizado sin comentarlo a su médico cuando en las encuestas sale que el 95% no y según una amiga mía médico dice, y House tiene razón, el paciente siempre miente, es el 99,9% el que no lo dice. A los farmacéuticos, sin embargo, sí que nos lo empiezan a comentar y las cifras de que nos lo comentan a nosotros son del 50%. Entonces, tenemos una gran responsabilidad en la formación porque el paciente nos lo diga o no nos lo diga, si quiere tomar fitoterapia lo va a hacer, va a acudir a otros canales en donde no van a tener a un profesional de la salud detrás que pueda considerarlo en toda su individualidad y ayudarle en ese autocuidado, a hacer un uso racional, un uso seguro, un uso de calidad de la fitoterapia que puede reportarle muchos beneficios incluso al paciente crónico para otras patologías que no sea la que está siendo tratado, cuando se sabe elegir aquella planta que realmente va a ser eficaz y no va a tener problemas con su medicación. Entonces, bueno, estamos preparados como farmacéuticos, salimos preparados de las facultades de farmacia para atender esta responsabilidad que tenemos de cara al paciente, para que deberíamos de estar suficientemente formados y comunicar porque tenemos un fallo de comunicación, de que en nosotros pueden confiar, de que nosotros podemos hacerles este acompañamiento en lo que es el autocuidado de la salud con la fitoterapia y que además somos los que conocemos al paciente. Cuando llega a la farmacia sabemos qué otras enfermedades tiene, sabemos qué otros medicamentos toma, sabemos si conocemos las plantas, qué planta le puede convenir o qué planta no, o cuándo el mejor consejo es decirle no, no tome ninguna planta, o cuándo sí podemos encontrar una planta que le alivie para alguna dolencia y que no interaccione con el resto de las medicaciones. Cuando vemos qué es el tipo de formación que recibimos, recibimos mucha formación en botánica, en fisiología vegetal, en farmacognosia, pero en fitoterapia aplicada recibimos mucha formación. Claro, es muy importante porque no es lo mismo considerar, pues ya hablando de interacciones, pues todas las plantas que contienen cumarinas a las pobres las tachamos y no es así, porque hay que conocer esa planta, qué cantidad de cumarinas tiene, qué tipo de cumarinas, cómo se va a utilizar, si va a ser una infusión, si va a ser un extracto, qué tipo de extracto y qué relevancia clínica va a poder tener o no tener esa interacción, solo por poner un ejemplo. Entonces, es necesario que tengamos una formación que luego a la práctica nos permita dar la mejor atención integrada a nuestros pacientes. Y cuando revisamos cuáles son las facultades que tienen específicamente la asignatura de fitoterapia y que abordan la clínica en la fitoterapia, nos encontramos que en total tenemos 4, 5 y 7, 12 facultades en las que sí que se estudia fitoterapia clínica, pero solo en una facultad es obligatoria y además se estudia como asignatura individual, aunque solamente tiene 3 créditos, 3 SCT, lo cual les puede dar idea de que el tiempo de estudio es bastante limitado. En 7 facultades es optativa y en 4 facultades es obligatoria, pero está integrada dentro de la asignatura de farmacognosia que entre las dos abarcan de 6 a 9 créditos, ECT, dependiendo del tipo de facultad. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que no hay una armonización, hay una desarmonización. No de todas las facultades se sale sabiendo por lo menos algo que luego te permita hacer un pregrado y es muy importante salir con una formación básica para luego hacer un pregrado, aunque yo creo que además deberíamos de salir ya en pregrado con una formación suficiente como para abordar la integración de la fitoterapia en nuestro arsenal terapéutico, sobre todo teniendo en cuenta que ahora con la definanciación de fármacos, la mayor parte de los fármacos que han sido definanciados tienen una solución en fitoterapia y muchas veces nosotros no somos conscientes de ellos y otras veces el paciente dice que pagar por pagar prefiere una solución natural y si no encuentra en nosotros ese profesional de la salud que le va a atender también en fitoterapia, se irá a otros canales donde correrá riesgos de un uso irracional porque no están formados para ello. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que en posgrado sí, tenemos algunas formaciones, aquí les he traído, pues mire, uno, dos, tres, tres másteres, cuatro, cinco, seis másteres que se hacen en distintas facultades de posgrado, pero ¿qué nos encontramos? Yo que codirijo uno y soy profesora y tutora de otra, nos encontramos en estos posgrados como realmente se pone en evidencia la falta de la formación en el grado. Y sin embargo, las áreas profesionales relacionadas con la farmacia en la que las plantas medicinales son ejemplos de interés son muchas. Ya no solo la investigación, que las plantas siguen siendo esa gran fuente de inspiración, esa gran fuente de principios activos de moléculas que muchas veces luego nos van a llevar a la síntesis de otros medicamentos, pero que por sí mismas también pueden ser objeto de la fabricación de un medicamento. No solo tampoco en la farmacia comunitaria, para esa indicación farmacéutica y acompañamiento del autocuidado de los pacientes, que es necesario, absolutamente imprescindible, para que puedan tener un uso de la fitoterapia eficaz, racional y seguro. Hoy en día nos llega a nosotros, a la sociedad, a nuestra sociedad, pues, digamos, el interés ya también de hospitales y de atención primaria. Los pacientes utilizan plantas medicinales, aunque no lo comuniquen a su médico, y esto ya lo sabemos. Y muchas veces, en ocasiones, pues, es interesante que este conocimiento llegue también a atención primaria y hospitales, porque les puede ayudar, pues, a resolver muchos problemas o a prever muchos problemas. De hecho, por ejemplo, en Barcelona estamos formando, desde el Colegio de Farmacéuticos, la CAMFIC, que es la catalana de médicos de atención primaria, y la SEFIC, estamos yendo, porque nos lo han demandado, a muchos centros de atención primaria a formar, al menos mínimamente, en fitoterapia a los profesionales, tanto médicos como farmacéuticos, porque nos piden tener, por lo menos, un conocimiento mínimo y un panorama. Y luego, la industria, la industria farmacéutica, la industria del medicamento, de los medicamentos tradicionales a base de plantas. Los complementos alimenticios cada vez están en más auge, cada vez tenemos más complementos alimenticios a base de plantas en el mercado. En la industria alimentaria, porque las plantas medicinales se utilizan también para alimentos funcionales, enriquecidos, novel food. En la industria cosmética forman parte de los nutricosméticos, de los nutracéuticos. Es decir, tenemos una demanda formativa, profesionalizadora, muy alta, muy amplia y, sin embargo, una oferta formativa, profesionalizadora, muy pequeña. Existe un gran desequilibrio. Por eso, como conclusión, pensamos que en el ámbito de aplicación profesional del conocimiento de las plantas medicinales y de la fitoterapia, al alcanzar a muchos ámbitos distintos del desarrollo de nuestra profesión, se necesita un conocimiento específico de la fitoterapia aplicada, que no está suficientemente ofertada en los grados en este momento. Además, la oferta es poco homogénea, en su mayoría es optativa, debería homogeneizarse y la buena preparación en grado es esencial para una mejor calidad del aprendizaje en los posgrados profesionalizadores. Por lo tanto, una formación especializada dotaría de mayores oportunidades de desarrollo profesional y de empleo a nuestros profesionales cuando salen de las facultades y sería conveniente llegar a un consenso de formación homogénea en todas las facultades. Y nada más. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.